Las creencias constituyen la base de nuestra vida El terreno sobre que acontece Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma En ellas vivimos, nos movemos y somos Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de ellas No las pensamos, sino que actúan latentes Como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos Cuando creemos de verdad en una cosa, no tenemos la idea de esa cosa Sino que simplemente contamos con ella En cambio, las ideas, es decir, los pensamientos que tenemos sobre las cosas Sean originales o recibidos, no poseen en nuestra vida valor de realidad Nos vemos obligados a pensar cuando tenemos dudas Sobre aquello que otros dan por sentado, no se lo cuestionan En suma, tienen una creencia Otros o nosotros mismos en otro momento, antes de que esa creencia nos fallara Es entonces cuando nos vemos obligados a pensar La duda, dice también Ortega Es algo que pasa de pronto al que antes tenía una fe o creencia En la cual se hallaba sin más y desde siempre ¿Y qué se puede hacer cuando uno está en un mar de dudas? En tal situación, dice también Ortega Es cuando el hombre ejercita un extraño hacer que casi no parece tal El hombre se pone a pensar El intelecto es el aparato más próximo con que el hombre cuenta Lo tiene siempre a mano Mientras cree, no suele usar de él Porque es un esfuerzo penoso Pero al caer en la duda, se agarra a él como a un salvavidas En otro vídeo, veíamos un ejemplo entre otros Que ponía Ortega para explicar esto El de la luz Mientras la luz nos alumbra Según lo previsto No nos la cuestionamos La damos por supuesta Tenemos la creencia de que nos seguirá alumbrando Es cuando sufrimos un imprevisto apagón Cuando eso con lo que contábamos nos falla En suma, cuando nuestra creencia ha pasado a convertirse en problema Es entonces cuando nos ponemos a pensar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es la luz? ¿Qué es eso con lo que contaba? Que daba por supuesto Que consistía en una creencia Pero que me ha fallado Que he dejado de estar instalado En la creencia De que la luz Me seguiría alumbrando Las ideas Concluye Ortega Son pues Las cosas que nosotros De manera consciente Construimos Elaboramos Precisamente Porque no creemos en ellas En suma Tomamos conciencia De la luz Cuando hemos dejado de creer En la luz Cuando nos ha fallado Cuando nos falta Las cosas Cuando faltan Empiezan a tener un ser Dice Ortega O dicho de otra forma Las creencias Cuando nos fallan Empiezan A convertirse En ideas Dice Ortega Este respecto Porque el hombre Se encuentra vitalmente Esto es Realmente Perdido entre las cosas Y ante las cosas No tiene más remedio Que formarse Un repertorio De opiniones Creencias O actitudes Íntimas Respecto a ellas Con este fin Moviliza Sus facultades Mentales Construyendo Un plan De atenimiento Frente a cada una Y a su conjunto O universo Este plan De atenimiento Es Lo que llamamos El ser de las cosas Así pues Va resultando Que si el hombre Es un ser pensante Es porque Previamente Ha navegado En un mar de dudas Es Porque el mundo En que se mueve Y en el que vive Es inseguro No puede contar con él O no suficientemente Y en esa medida En la medida En que siente inseguridad En que su vida Es problemática En que no puede Instalarse En un sistema De creencias Firme En esa medida Piensa Tiene ideas El pensamiento pues No es una mera Facultad Ingénita Que el hombre Tenga porque sí Es El resultado Acumulativo De pertenecer A una especie animal Que en vez De aceptar El mundo Que tiene ante sí El mundo tal y como Le viene dado De simplemente Contar con lo que hay El hombre Tiene ante sí Por el contrario Un mundo Problemático Ortega Ortega Lo dice de esta forma Conste pues Que el hombre No ejercita su pensamiento Porque se lo encuentra Como un regalo Sino porque No teniendo más remedio Que vivir sumergido En el mundo Y bracear Entre las cosas Se ve obligado A organizar Sus actividades Psíquicas No muy diferentes De las del antropoide En forma de pensamiento Que es Lo que no hace el animal No vivimos para pensar Sino que pensamos Para lograr Subsistir O pervivir Hasta aquí Este nuevo vídeo Sobre las ideas Fundamentales De Ortega y Gasset Hasta el próximo Amigos